La estamos en vivo y transmitiendo también a través de la cuenta del Instituto de Cultura puertorriqueña este coloqueo de la noche de hoy. Bienvenidos y bienvenidas sean todos y todas. Yo soy Hilda Teresa Ayala González y voy a ser la moderadora de esta noche. Coloqueo es una serie de conferencias en línea que se coordinan desde el Instituto de Cultura puertorriqueña y tienen como propósito el educar a través de conversaciones con especialistas sobre diversos temas culturales. Como siempre aprovechamos esta intervención para dejarles saber a los participantes que está siendo transmitido a través de la cuenta de Facebook del Instituto de Cultura puertorriqueña y también la grabamos para que luego puedan accederla a través de nuestro canal de YouTube. Los participantes de la cuenta de Zoom no tienen acceso a los micrófonos pero les soltamos a utilizar el chat para que nos comenten y nos dejen sus preguntas. Estas las atenderemos una vez termine la presentación del conferenciante invitado. Hoy tengo el placer y el honor de compartir este espacio con Sandra Sintrón Boitía quien es gerente de colecciones y registradora en jefe en el Frally Museum of Art en la Universidad de Virginia. Sandra comenzó su trayectoria profesional como artista plástica y educadora. En 1991 se inicia trabajando en el Museo de Arte Contemporáneo y ya no hubo retorno. El Instituto de Cultura puertorriqueña, la Asociación de Museos de Puerto Rico, el Museo de San Juan, el Museo Olímpico de Puerto Rico y el Museo de Arte de Puerto Rico, entre otros, fueron su casa y en ellas elaboró importantes proyectos para la preservación y documentación de colecciones a través de su reorganización y el diseño de sistemas de información. En 2017 como first responder dirigió las actividades de monitoreo y normalización de la colección del Museo de Arte de Puerto Rico luego de los huracanes. Además es autora del libro Roberto Alberti, el bocchio. Así que le doy la bienvenida a Sandra y vamos a comenzar este coloqueo. Sabemos que el valor de las colecciones no es sólo monetario, aunque importa mucho en estos tiempos. Su valor también reside en su historia y en lo bien que la conocemos, la acumulamos y la compartimos. Hoy en día los museos abren sus depósitos a creadores, a sus descendientes o a representantes, así como de protectores, académicos y estudiosos de ese material cultural que nos toca como custodios proteger. ¿Quién lo hizo? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Quién lo tenía? ¿Por qué lo tuvo? ¿Y cuántas veces el pueblo lo ha visto o lo conoce? ¿Qué se sabe de ese objeto? Estas, entre tantas otras preguntas, estaremos conversando esta noche sobre nuestro patrimonio con Sandra. Bienvenida, Sandra. Saludos. Saludos, Gilda. ¿Cómo estás? ¿Cómo está el público? Todos, todos muy bien por aquí. Es un gusto tenerte a través de este espacio virtual, ¿verdad? Conectada siempre con Puerto Rico. Así es, así es. Mi patria, mi casa. Así mismo. Pues nada, pues mira, vamos a aprovechar. Lo primero que me gustaría hablar es a ver quién es ese responsable, ¿verdad? De supervisar lo que son los inventarios de los museos y de registrar los objetos. Bien. El responsable, los inventarios de las colecciones en realidad es una responsabilidad porque pertenecen al museo que colecciona y, por supuesto, en ese sentido sería el director del museo el que sería el responsable de las colecciones. Pero me gustaría en estos momentos hacer una breve digresión sobre lo que estamos aquí planteando para entender por qué es que hay colecciones y hay museos. Y es que, obviamente, los objetos a través del tiempo son producidos por el hombre y esos objetos, pues el hombre les confiere diferentes significados. Esos significados podrían ser históricos, religiosos, económicos, tecnológicos, estéticos, en fin, un sinnúmero de significados pudiera ser otorgado por el hombre a ese objeto. Así que, por esos significados, el museo decide entonces formar colecciones, crear colecciones y empezar a acumular objetos. Así que, lo interesante de esto es que una vez el objeto sale exactamente de ese lugar de origen, lo sacamos de contexto. Y entonces, al salir de ese contexto, sacarlo de ese contexto, ese significado que tenía el objeto realmente se va a transformar. Se transforma y entonces se vuelve dependiente de la información que somos capaces de acumular sobre ese objeto y reunir con el paso del tiempo. Así que, vamos a decir que cuando el objeto llega al museo, llega claramente con una nueva vida, a empezar una nueva vida. Ese objeto va a ser estudiado, va a ser exhibido, va a ser asignado a un espacio particular del museo, restaurado, prestado, transferido. También va a ser almacenado junto a otros objetos. Entonces, obviamente, cuando tú tienes esa condición de tantos objetos juntos, formados en una colección, vas a tener una necesidad de crear una forma única para poder identificar ese objeto dentro de todo ese conjunto, ese otro grupo que tienes de objetos. Así que, vamos a decir que, en resumen, ese valor de la colección, ya sea con el propósito que sea que el museo lo haya creado para investigar, buscar e interpretar, vamos a decir que ese valor, lo que viene siendo la seguridad y la accesibilidad, va a depender, entonces, de la calidad de la información y de la documentación que seamos nosotros capaces de asociar al objeto. Dicho esto, estableciendo esto, el museo tiene, entonces, delega mayormente en el registrador lo que viene siendo el cuidado mayormente, la responsabilidad de cuidar por esa documentación y de los inventarios del museo. Entonces, es obviamente, no solamente, ¿qué quiere decir ese cuidado? Pues ese cuidado es el físicamente proveer esas condiciones que necesita el objeto para poder prevalecer, conservarse a través del tiempo. Y, por supuesto, la documentación, porque la documentación, como ya hemos dicho, complementa lo que viene siendo toda esa carga de significado y todo lo que viene siendo esa historia, la historia de ese objeto. Así que, el museo, tiene a ese registrador, tiene a ese registrador y el registrador también va a ser responsable de documentar el recibo de todos los objetos que va recibiendo, registrarlo correctamente y guardar todos esos documentos en archivo para evitar, entonces, la pérdida y el deterioro. El registrador también va a supervisar el acceso físico a esa documentación, inventario y solicitudes del público para conseguir información sobre los objetos, porque eso sabemos que ocurre y es parte de lo que viene siendo, es una parte de la la función del museo, ¿no? Así que, es muy interesante cómo es que se hace necesario para conservar el valor y el significado de la historia de ese objeto. Necesitamos, necesitamos de una persona que se pueda dedicar exclusivamente a atender todos estos aspectos que son tan importantes y, obviamente, los curadores detrás, por supuesto, que hacen otro tipo de investigación. Es bien interesante lo que planteas, porque, por lo menos, yo vengo del campo de la bibliotecología y de la archivística y nosotras todos son ciencias hermanas, porque somos profesionales de la información. Así que, es bien chévere ver cómo es la importancia del contexto, ese valor que tiene el objeto dependiente de esa documentación, se multiplica, ¿verdad? A través de todos estos campos. Bueno, seguimos. Ok. En cuanto a las actividades que ustedes llevan a cabo, ¿podrías decir cuál es la diferencia entre la actividad de registrar versus ingresar o catalogar los objetos? Discúlpame, aquí. Sí. Estamos hablando de que cuando los objetos llegan, para poder mantener esa carga histórica, esa carga de información que viene, es necesario que pase por diferentes procesos. Nosotros vamos a ingresar los objetos que, en realidad, el término que nosotros mayormente utilizamos en Puerto Rico sería adquirir el objeto o accesar el objeto en el campo de lo que vienen siendo los museos. Es el término que mayormente nosotros usamos. Así que, ingresar viene siendo como ese proceso en que el museo acepta el objeto oficialmente, y para eso se produce una serie de documentación, que va entonces luego a contar la historia de esa adquisición del objeto. Y cuando hablamos de esto, estamos hablando de registrar y describir todo lo que viene siendo la descripción del objeto en todo su detalle, ¿no? Información acerca de cómo el museo lo recibió y otra, cualquier otra información que pueda brindar la persona que está trayendo al museo el objeto. Este ingresar implica también que el museo adquiere la custodia legal y asume la propiedad, la asume como propiedad el objeto. Y también promociona la información acerca de la adquisición del objeto. ¿Quién la donó? Información de cómo conseguir esa persona anterior a esa, cuántas otras personas poseyeron este objeto, etc. Y pues, por supuesto, una vez los objetos son ingresados, pues deben ser catalogados permanentemente lo más pronto posible. Pues la memoria y los papeles se pueden traspapelar, y pues es un trabajo pendiente que nosotros no queremos dejar para después. Hay que hacerlo lo antes posible. Y pues, por supuesto, porque son entonces estos objetos en tránsito vulnerables también a robos, a deterioros, no tienen falta de identificación, se pueden confundir, todas esas cosas, ¿no? Y entonces, cuando hablamos de catalogar, ¿a qué te refieres? Catalogar ya, entonces, es un proceso mucho más detallado, mucho más específico, porque entonces hablamos de registrar o documentar toda la información que podamos poseer sobre ese objeto. Es la investigación, es el detalle minucioso que nos ayuda a esa descripción del objeto en todas sus partes. Y, por supuesto, es asignar ese número tan importante que es el número único. Un número que va a permitirnos marcar individualmente, marcar ese objeto para siempre, y asociar toda la documentación que podamos tener, así como fotografías, como promociones, todo, 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 se asocia al mismo número de registro, y ese mismo número lo van a tener todos los documentos, y es una manera de enlazar la documentación con el objeto. Y cuando ustedes están trabajando la catalogación, ¿también realizan registros fotográficos? ¡Oh! La tecnología es lo más grande que hay en el mundo entero de los avances tecnológicos. Yo recuerdo que cuando yo empecé, Lida, teníamos una cámara 35 milímetros de rollitos de 36. Estaba en el Instituto de Cultura, y recuerdo que acumulábamos los rollitos hasta tener una cantidad suficiente para poderlos mandar a revelar, y de ahí poder sacar las imágenes y trabajar con las imágenes para identificarlas inmediatamente y ponerlas en los expedientes. ¡Ejeje! Eso es bien diferente ahora. Una de las mejores herramientas de la Palomino favorita es la fotografía, porque la fotografía nos permite describir los objetos mejor que las palabras. Tú lo estás viendo, las marcas de identificación, las cualidades del objeto, que son muy aparentes, tú las puedes describir mejor con una buena fotografía. Así que es importante la fotografía. El otro asunto que tenemos es que en el aspecto de la investigación, en muchas ocasiones la fotografía evita el exceso de manejo del objeto, que es uno de los agentes del deterioro. Así que una buena fotografía puede ayudarnos a eso también. En caso de un robo o una pérdida, si tú tienes una buena fotografía de un objeto que es difícil de escribir, eso es excelente y es una gran herramienta. Así que también, en muchas ocasiones, con la prisa de la entrada de las obras de arte para exhibiciones, estas situaciones como las huracanes, los temblores, las cosas que hacen daño a las colecciones, en caso de que tú tienes que documentar la condición de un objeto, qué mejor tecnología que una buena fotografía, específicamente en aquellos lugares donde se encuentra el deterioro. Ahora sí, es bien importante señalar que no se puede abusar tampoco de la fotografía y, por supuesto, el uso de las luces que pueden afectarla porque calienta el objeto y pueden hacerle daño. Así que hay que hacer también un balance entre todos. El objeto primero que nada y la preservación del objeto, por supuesto, es mejor que nada. Y aprovecho aquí y te hago una pregunta. En tu historia, que es muy rica, trabajando en estos espacios en los museos, si tú fueses a comparar, ¿cuántas fotos le tomaban antes cuando utilizabas las 35 milímetros versus ahora? ¡Guau! Bueno, el punto de antes era que tenías que tomarlas, no podías tomar muchas porque el revelar el rollito costaba igual que el rollito. Esa es una limitación de la 35 milímetros y la otra limitación es que cruzabas los dedos, que las fotografías llegaran perfectamente como las tomaste, que no salieran dañadas o que se hubiera quedado alguna identificación que era necesaria. Ahora no, ahora tú tienes la tecnología, una buena cámara digital, mejor dicho, con un buen lente, y una buena capacidad, te permite tomar las que tú quieras y escoger las que tú quieras. Y eso es tremendo, eso es fabuloso. Y ahora más que tienes tridimensional, fotografía que puede ser el objeto. Bueno, tú sabes que hace, hace como antes de salir de Puerto Rico, yo tomé un curso, creo que fue en el 2017 precisamente, un curso sobre fotografía de museo, y yo quedé maravillada con la capacidad para convertir, hacer fotografías tridimensionales y hacer que la aplicación que se mueva. Eso fue una cosa que a mí me quedé, bueno, empecé a comprarme parte del equipo para experimentar en el asunto. Qué chévere, y sí, la verdad que es impresionante cuando uno puede revivir, ¿verdad? Porque casi tú puedes, bueno, es tridimensional, piensas que puedes tocar, ¿verdad? Esa imagen. Así que imagina el nivel de detalle que tú puedes lograr y que puede ayudarte a identificar una pieza en caso de lo que sea, de lo que pase. Bueno, pues vamos entonces. Además de esto, ¿qué nosotros necesitamos para entonces hacer ese acceso y catalogar esos objetos en la colección? Correcto. Lo más importante, por supuesto, es tener un espacio para llevar a cabo todo ese trabajo de registro, tanto el de ingresar o accesar como el de catalogar. Tenemos que tener, por supuesto, archivos para los expedientes de cada objeto dentro de la colección, libretas para documentar el registro y eso se hace en forma manual. Y yo soy de la vieja escuela, Lilda. Es ideal tener una computadora, pero también el libro de registro a la antigua, es ese que tú coges debajo del brazo y sales corriendo en caso de una emergencia o cualquier situación y ahí tienes la vida del museo. Así que yo creo en el libro, el libro de registro o esas libretas para documentar el registro de toda la colección, ¿sí? Y por supuesto, los archivos deben mantenerse bajo llave en un mueble cerrado, aislado y con seguridad. Muy importante. Y la realidad es que después del huracán María, todos aprendimos que la tecnología no fue muy aliada y estos recursos impresos son los necesarios para entonces poder hacer la evaluación de daño. en el caso mío recuerdo que para los huracanes Irma y María, antes de que pasara el huracán, hablando de fotografía, Hilda, una de mis gestiones fue por supuesto, luego de reacomodar los objetos en los lugares más seguros del museo, fue ir galería por galería a tomar fotos por todos los espacios, todas las esquinas, donde quiera, que habían obras de arte y documentar adecuadamente todo eso. ¿Por qué? Porque después del paso del huracán te toca sacar esas fotografías y decir esto era lo que yo tenía antes y esto es lo que tengo ahora, con esto puedo decir esto fue diferente. Número uno para el reclamo de seguro, número dos para tomar medidas de seguridad y de reparación para que no te vuelva a pasar y otras cosas que vienen también sumadas a esto. Así que... Y también la historia de la institución, ¿verdad? Que esta pintura y estos objetos se están exponiendo en diferentes instancias, a diferentes eventos y quizás esto de aquí a este año no podemos ver ningún impacto, pero de aquí a cinco, de aquí a diez, podemos notar algún cambio y hacer esa referencia a esa documentación original. Correcto, es correcto lo que estás diciendo y como dices en muchas ocasiones no los vemos hasta años después, tú sabes, es así, es así, la preservación. Y la importancia de la memoria institucional que también aquí pues estamos quizás un poco acostumbrados a que siempre pues hay cambios en el personal que trabaja y ese personal puede ser alguien que haya estado diez, quince años se lleva esa memoria institucional con él y pues a través de estas herramientas pues también ayudan a mantener esa historia. Sin lugar a dudas, para mí un documento que es vital en un lugar como este aparte de la libreta para documentar toda la colección, mantener el registro de la colección, yo pudiera decir que es un manual de procedimiento y eso ayuda a mantener una estructura adecuada de lo que no solamente de lo que vienen siendo las leyes o las reglas los procedimientos pero también estamos hablando de poder establecer lo que viene la estructura del qué hacer diario con cada una de las actividades que nosotros llevamos a cabo dentro de un espacio como este a veces son rutinarios y lo hacemos porque lo sabemos pero si falta alguien cómo se mantiene qué continuidad puede haber estamos hablando de verdad un instrumento un documento que verdaderamente es importante para el funcionamiento y la continuidad del trabajo y como tú dices mantener la memoria de la institución unos procedimientos adecuados y basándose en un plan y un buen manual de procedimientos así mismo y entonces en cuanto a este trabajo que se realiza del ingreso y de la catalogación ¿qué espacio ustedes necesitan para llevarlo a cabo? esto es riquísimo este espacio a mí me fascina ahí en este espacio lo ideal es que tú tengas el lugar para poder recibir y desempacar los objetos examinar todos los objetos para ingresarlos y catalogarlos recuerda que tú haces evaluar la condición del objeto cuando tú lo recibes lo mides lo pesas en el caso en que sea necesario pesarlo marcas números de catálogo en los objetos porque también tienes que ese numerito va también al objeto para poderlo identificar fotografías los objetos para su registro y la seguridad y también registras la información recopilada en el famoso libro de registro que para mí es mi biblia y por supuesto lo haces también en la computadora y si no lo tienes pues te quedas con el libro sí y además de eso existen otros requisitos especiales que debe tener esa área de trabajo sí esta área de trabajo debe ser adecuada para el trabajo que estamos haciendo eso quiere decir que debe ser segura y limpia separada del almacén de colecciones pero idealmente cerca de ella debe ser este idealmente con espacio para todos los archivos del museo incluyendo los registros de acceso de ingreso los libros de los que yo hablo y la computadora con la base de datos debe mantenerse un espacio separado para registrar los objetos uno con una mesa grande o acolchonadita para que mullidita para que los objetos no se guallen o se dañen o con una superficie plana debe ser adecuada para la mayoría de los objetos que nosotros manejamos dentro de las colecciones sin embargo pueden necesitarse también esas adicionales guanaqueles para poner los objetos en espera de ser ingresados o preparados para préstamos recuerden que los objetos también no necesariamente están en un estante almacenado permanentemente son dinámicos también y hay espacios que se necesitan para manejar estos objetos que están en tránsito así que yo lo llamo como el área de tránsito donde tú tienes una serie de anaqueles posiblemente con rueditas que puedas tú desplazar con los objetos a una mesa donde puedas tú trabajar con ellas estos son equipos que son facilitan la labor que se hace en el área de registro así que puedo decirte almacén donde están las colecciones un área cercana pero separada del almacén donde puedas llevar acá abajo el trabajo limpio de papeleo y del trabajo con el objeto y pues también pues tener ese espacio de tránsito de movimiento de recibir el objeto de posiblemente pueda ser la cuarentena cuando llega un objeto de la colección y se tiene que quedar un tiempo con nosotros en lo que averiguamos que no tenga ningún tipo de insecto que pueda contaminar el resto de la colección por eso también hay que preverlo y en cuanto a tus experiencias dentro de este campo tienes algunas recomendaciones generales que has ido recogiendo por ahí de esas mejores prácticas perdón sí por supuesto es ideal el espacio por supuesto esa mesa es importantísima tener los archivos accesibles es importante poder dividir la colección por su clase por su es ideal este y por supuesto mantener una organización un sistema de organización que sea efectivo y que te permita accesar eso mismo la información lo mejor posible así que los archivos su sistema de organización estos espacios la computadora y si tienes una base de datos que te permite manejar la colección estás 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 está esa conexión muy bien atendida por supuesto atender los agentes del deterioro y mantener limpio el espacio es bien importante excelente en cuanto a otras otras áreas que haya ah mira muy bien exacto la comida no comer no beber nunca no se come nunca no se dejan residuos de nada las cuarentenas se ponen los objetos en cuarentena antes de sumarlo a la colección para evitar por si acaso hubiera algún tipo de insecto que pueda contaminar el resto eso no lo sabemos housekeeping hay que limpiar esos depósitos pasarle el dos verdad la la brochita a los objetos también hay que hacerlo porque eso mantiene a los a los pequeños este insecto que les gusta la oscuridad amigos de nuestros materiales fuera de nuestra de ese alcance lejos de ellos así que es bien importante también que ese depósito esté marcado adecuadamente identificado rotulado para que cuando tú coloques el objeto después lo puedas encontrar así que codificar el depósito y los aranqueles y todo eso es parte de lo que tiene que ver con el poder accesar el objeto luego es otro es otra historia sí y la realidad es que esto está todo en nuestras manos verdad la persona que hace este trabajo es responsable de proteger ese padrimonio imagina Hilda ahora yo estoy manejando el instituto de cultura por supuesto tiene muchísimo más en mi tiempo estábamos hablando de 60 mil objetos y a mí me tocó con el equipo que formé manejar esa reorganización este imagínate esos son 60 mil objetos ahora yo tengo 18 y estoy básicamente reorganizando totalmente el depósito incluyendo la codificación de los espacios y de los muebles que van a ser utilizados que están siendo utilizados porque ya estamos en curso para almacenar todos esos objetos y ofrecerle una localidad permanente una casa permanente que es lo ideal a cada objeto sí aquí tienen un comentario el Dream Team 1999 de 2003 ese equipo es un Dream Team realmente estamos hablando de Laura Quiñones Dios mío perdóname se me olvidó se me fue la mente tengo la cara aquí era Ana Carmen 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 Torres Ana Rodríguez Milda Cuevas y por el lado estaba por supuesto el taller de madera que de restauración de madera que vamos hicimos muchísimas cosas diseñamos muebles para segregar las colecciones y darle casa a todos los santos según sus sus clases y todas esas cosas vamos eso fue la piedra de comienzo de todo lo que después desembocó en el gran depósito que tiene el Instituto de Cultura ahora y por supuesto guiado con un grupo de profesionales excelentes como lo es Laura y Carmen la realidad que si el depósito es hermosísimo así que eso es un orgullo entonces si hablamos un poquito sobre la protección de lo que son el deterioro y la destrucción ¿qué podemos hacer? es bien importante las agentes del deterioro no solamente son para los objetos sino para también estos libros estos archivos de registro que contienen la historia de los objetos y son tan importantes como el objeto mismo así que muchas de esto hay que es importante cuidarlo y preservar estos registros tanto como las mismas colecciones así que debemos hacer un duplicado de estos archivos y tenerlos guardados en un lugar fuera del lugar donde se encuentran los archivos de las colecciones y por supuesto las colecciones el punto es en el instituto de cultura duplicar todos esos archivos es ideal ahora la nueva tecnología nos provee las nubes pero las nubes tienen también otras consecuencias o otras situaciones que son importantes evaluar porque entonces te vuelves esclavo de una tecnología y de la necesidad es como una bola de nieve diría yo así que es un asunto para evaluar yo no me desprendería totalmente del papel así que prefiero cuidar el papel a pesar de que soy muy pro tecnología y entonces si hablamos de lo que son los agentes de deterioro ¿cómo podemos proteger específicamente para atender cada uno de ellos? mira en términos de los errores humanos eso pasa puedes estar escribiendo viendo el objeto y viendo el número y cuando lo pasas a la libreta o lo pasas a la computadora te equivocaste por un número eso pasa ¿qué podemos hacer? es verificar el trabajo que se está haciendo de colecciones y posiblemente cuatro ojos ven más que dos en algunas ocasiones así que es apropiado tener también estas técnicas para revisar la información que se está entrando en términos de los daños de incendios por supuesto sabemos cómo los fuegos fueron desastrosos para las instituciones que son acervos culturales en Brasil en Estados Unidos en otras partes del mundo así que es bien importante que tengamos medidas preventivas y que estemos al día con todos los extintores los sistemas de subversión eso es bien importante y por supuesto tener un buen plan y copias o duplicados que puedan ayudarnos a sustituir o por lo menos un poco a mitigar la pérdida de información en caso de un evento como este los archivos deben estar en bajo llave porque uno no sabe la pérdida de información información confidencial de personas que ahora tenemos que tener mucho cuidado con todas estas cosas cómo manejamos y divulgamos esa información así que debe una gran responsabilidad y debe estar bajo llave el moho manchas que nosotros notemos pues hay que estar vigilante al ambiente revisar la humedad dentro de los espacios y chequear y monitorear para mantener un nivel de humedad y temperatura adecuada en los espacios las plagas pues mira hay que tener un buen sistema de plagas de control de monitoreo de plagas y por supuesto hay que prevenir que vengan así que dar un mantenimiento y chequear y monitorear si tienes plagas diariamente debería ser para estar seguro de que no tienes ese tipo de situación el papel se deteriora así que por lo tanto nuestros documentos deben hacerse en papel libre de ácido y estar pendiente también a los daños por agua que los archivos no estén cerca de tubería en sótano evitar lugares donde puedan ocurrir hundaciones los archivos no deben estar en esos lugares y en caso de un desastre como un terremoto turnado pues tener un plan de operaciones para manejar la emergencia que incluya todas las necesidades para atender una emergencia con archivos con papel Hilda tú tendrás mucha experiencia manejando estas situaciones después del paso de María y pues cómo tenemos que prepararnos para cuidar de esa información y pues si es posible los libros de registro deben duplicarse igual que los catálogos y guardarlos en lugares aparte lugar que se inunda pues tienes la otra copia en otro lugar y por supuesto si tienes la tecnología y cuentas con una base de datos hay que hacer copias y por supuesto ponerlas en lugares aparte y también si tienes el acceso a una nube pues una copia en la nube por supuesto también es bien importante lo que mencionas sobre los desastres yo sé que muchas personas hablan de un pre María y post María lo mismo de la generación de Georges ¿verdad? Hugo hay un conocimiento que se va compilando por las personas que le toca entender la situación y que lo importante es que ese conocimiento se vaya pasando generación tras generación correcto bueno entonces has hablado sobre los objetos ¿verdad? y que estos se marcan con un número de catálogo ¿por qué? bueno este objeto como estaba diciendo al principio el propósito es para poder tener una identificación permanente de ese objeto y poder enlazar toda la documentación que pueda tener el objeto poderla enlazar marcamos el objeto y marcamos los documentos también con ese número y de esa manera podamos vincular la documentación el asunto también que nos ayuda para contar los objetos que tenemos y también para poder ofrecerle una localidad y buscarlo identificarlo y localizarlo y poderlo traer de vuelta porque en un mar de de 13 mil o 15 mil o 60 mil objetos encontrar uno si no lo tiene bien identificado y tus áreas no están claramente codificadas es como una aguja en un pajar o decir mejor que no lo tiene así que los objetos que encuentran la primera que tienen deben tener un objeto el disculpa es que los objetos que finalmente entran a la colección permanente van a tener ese número de identificación igual que sus papeles cuando el objeto es enmarcado por lo regular en la parte de atrás se pone una etiqueta que puede tener no solamente el número de registro pero también el nombre del museo y algún otro dato relevante que puede ser muy bien la ficha técnica del objeto en el caso de una pintura pues el título la fecha el autor medio en que está hecho el soporte año de producción esa es la información que porque se marcan los objetos y sí como debe proceder y en cuanto a cómo se marcan o dónde se marcan cuáles son esos métodos que son aceptados bien eso depende del tipo de objeto que tengas por ejemplo si vas a papel tienes que marcar con lápiz no puedes marcar no puedes marcar con un bolígrafo porque eso le haría mucho daño eso está no considerado así que depende de lo que vayas a marcar determinarás la herramienta que vas a usar para marcar lo que sí es importante es que se marque directamente el objeto si no puedes marcar el objeto por su forma de ser por su composición estamos hablando entonces se puede coser en el caso de un textil se cose una etiqueta de forma semipermanente porque nada debe ser permanente en el caso de nosotros debe ser todo reversible para la protección del objeto así que en un textil pues tú cose en otro tipo de objeto tú marcas permanentemente o semipermanentemente directamente al objeto así que también es bien importante que cuando marquemos establezcamos de antemano que siempre vamos a marcar por ejemplo el papel en el mismo sitio todas las veces al reverso en la esquina inferior derecha hay otros museos que lo hacen esquina inferior izquierda pero siempre usando la misma localización eso es bien importante porque eso te ayuda minimiza el manejo del objeto y te ayuda a encontrarlo más fácilmente si sabes dónde está también si el objeto tuviese algún otro número se puede diferenciar de qué número qué número es cuál que en muchas ocasiones en los objetos antiguos encontramos muchos números si establecemos un estándar una guía de qué vamos a hacer siempre es más fácil para nosotros identificar nuestro número de cualquier otro número que tenga el objeto que si por un objeto antiguo pues puede tener muchos números sí entonces sobre ese número ese número del catálogo qué tenemos que tomar en consideración es importante que sea elegible yo me he encontrado con objetos que paso más tiempo tratando de leer lo que cuál es el número que tiene y me es muy difícil a veces tengo que recurrir a papeles para tratar de buscar por cronología por orden si puedo encontrar el número eso es una cosa que es importante legible y que sea fácil de ver si es una escultura pesada no lo ponga debajo de la base porque hay que levantar la escultura para verlo y eso también ocurre no tiene que buscar un sitio legible que sea fácil de ver en un lugar que no desvirtúe el valor del objeto si es una moneda no vamos a usar una de las caras para poder marcar la moneda en la cara verdad que no no debe pasar porque desvirtúa el objeto o una pieza arqueológica así que el valor científico histórico estético o el intrínseco del objeto no debe desvirtuarse cuando usted escoja el lugar para poner ese número ese número debe estar libre de obstáculos debe ser poderse ver de alguna manera en el momento en que sea necesario poderse ver poderlo localizar debe ser durable pero no perjudicial vamos a decir en otras palabras que sea reversible la tinta o el material que usted utilice para marcar el objeto en lugar tampoco se debe hacer en un lugar donde usted vaya a estar usándolo para coger el objeto manejar el objeto por ejemplo en un mango si lo ponen un mango pues el uso de estarlo cogiendo lo que sea va a borrar va a hacer que el número se vaya y por supuesto suficientemente fijo para que no se suelte accidentalmente cuando usted tiene una colección grande y esos números fueron pegados con stickers como antes se usaban mal y de repente usted levanta ese objeto y empiezan a caer esos stickers y se le forma el regalo y dice ay y ahora qué número le corresponde a qué objeto eso también puede pasar y hay que prevenirlo y por eso debe ser la marca directamente al objeto y por supuesto reversible para que en el futuro usted lo pueda sacar y cambiar y que no le haga daño permanente al objeto yo creo que esa es una práctica muy importante y yo creo que de las más importantes es que todo debe ser reversible yo lo he visto con Sharpie oh wow sí qué mal no no use Sharpie no voy a decirlo porque es una preocupación este todos estos marcadores libres de ácido permanente y bueno hay que saber qué material vas a marcar para saber escoger qué tinta o qué herramienta vas a usar para marcarlo y se han hecho ya estudios que uno puede conseguir información y hablar con colegas antes de implementar algún método de marcado sí sin duda entonces aquí ¿verdad? que estuvimos hablando de marcar pero entonces etiquetar ¿cuál es la diferencia? tu marca del objeto que directamente cuando tú este y debe ser el método que utilices mejor tú etiquetas por ejemplo cuando puedas coser cuando puedas fijar esa etiqueta de una manera semi permanente porque también debes poderla descoser y sacarla en algún momento que sea necesario pero lo importante es que por ejemplo yo tengo el objeto marcado en mi caso yo tengo una colección bien grande de objetos precolombinos bien chiquititos y en Puerto Rico también lo debe tener así que tengo el objeto marcado y yo tengo una cajita y la cajita está marcada también pero dentro de esa cajita yo tengo otra etiqueta que tiene el mismo número y tiene información del objeto lo que me permite a mí es que yo puedo tener esa cajita si voy a usar el objeto voy a sacar el objeto para exhibir o lo que sea y la etiqueta está ahí o lo puedo la puedo traer conmigo si necesito transportarla para dejarla en otro lugar las etiquetas facilitan identificar y hallar los objetos reducen también el manejo porque no tienes que estar manejando levantando el objeto para buscarle el número si no tengo la etiqueta y la cajita tiene la etiqueta también así que lo importante es que esas etiquetas deben ser libres de ácido con material libre de ácido el cordoncito debe ser de algodón visiblemente debe ser en un lugar puesto en un lugar visible para que no tengas que hacer lo que estás evitando hacer cuando coge el objeto el moverlo demasiado y pues por supuesto no usen las etiquetas que tengan bordes de metal o que tengan pega o que tengan algún color porque eso realmente va en contra del propio objeto y estamos buscando materiales para la preservación del objeto documentar y cuidarlo y ahí volvemos otra vez reversibles reversibles todo reversibles excelente bueno pues yo no sé si por aquí alguien tiene alguna duda o alguna pregunta yo me he colado y he hecho las mías entremedia de la presentación he tenido esa maravillosa oportunidad no sé voy a dar un momentito en lo que Sandra no sé si tienes algo más que decir verla perdón que te interrumpí si tienen colección no confíen en su memoria escriban escriban fechas escriban nombres escriban títulos escriban lugares situaciones aunque a usted le parezca la bobería más grande del mundo entero a veces el objeto tiene historias que necesitan que el resto del mundo las conozca que el resto de la comunidad de la sociedad lo conozca así que yo voto por la documentación la buena documentación con conciencia y y y y y responsable para para poder darle vida esa otra vida a los objetos que tenemos en los museos así que eso básicamente Hilda yo voy a hacer una una última pregunta porque pues obviamente aquí en Puerto Rico hay hay muchas personas me incluyo que siempre pues temo admirado y seguimos lo que hace pero yo quisiera que tú hablaras un poco de esta estos proyectos que siempre te persiguen de reorganizar y ¿cierto? bueno tienes tienes ahora entre tus manos un proyecto bastante similar a lo que se trabajó acá en el instituto y quisiera que hablaras un poco sobre la importancia de este tipo de proyectos oh sí por supuesto el The Fraleigh Museum of Art pertenece es un museo universitario que pertenece a la Universidad de Virginia en el estado de Virginia es un museo estatal digo es una universidad estatal y museo estatal tiene una conexión enciclopédica de alrededor yo diría ellos tienen contados alrededor de 13.000 objetos yo puedo pensar que son quizá un poco más para poder tener estos objetos ellos tienen dos depósitos uno que se encuentra dentro de las facilidades del museo que opera también como un espacio abierto de almacén de colecciones que usan mucho los curadores y los estudiantes de arte el otro almacén es el que se encuentra afuera de las afuera en un edificio aparte ese edificio cuando yo llegué pues tenía muchos anaqueles muchos anaqueles llenos de objetos imagínense 13.000 objetos dispersos en todos esos anaqueles y bueno un sistema antiguo de Space Saver y es interesante porque el Space Saver mal utilizado en muchas ocasiones con un desperdicio de espacio bien grande y muchos objetos acumulados en todas partes bueno me di a la tarea obviamente como es un museo universitario es muy frecuentado por investigadores profesores estudiantes etcétera me di a la tarea de realizar una especie de evaluación del estado de las colecciones incluyendo el edificio las condiciones ambientales los muebles las colecciones la forma en que están almacenadas la base de datos los archivos una mirada completa al departamento de colecciones y luego de concluir la evaluación que me tomó alrededor de 6 meses estuve como otros 3 o 4 meses más diseñando entonces el plan de trabajo para poder reorganizar nuevamente nuevamente nos reorganizar el depósito para poder cumplir con todas aquellas deficiencias o vamos a decir retos que fueron identificados en esa primera evaluación que llevé a cabo luego de eso manos a la obra afortunadamente al ser una universidad cuento con un programa o superviso también un programa de voluntarios de estudiantes internos de cursos que ofrecen obras para el museo así que preparé un plan de trabajo para ellos y gracias a Dios en el verano pasado hicimos una documentación fotográfica le construimos caja y casa y le dimos casa alrededor de 1600 objetos precolombinos un maratón luego de eso el proceso de vaciar el depósito completo o la parte del depósito donde fue instalarse otro nuevo sistema de space saver de almacenamiento que adquirimos en este año y fue instalado justo cuando se empezó la pandemia el COVID y todo el mundo fue reclutado devuelto para casa y cuando el sistema estuvo finalmente instalado entonces entonces yo volví en aislamiento a comenzar volver a devolver los objetos al nuevo sistema bajo un nuevo orden y código de localización y formas y sistemas para agrupar objetos y almacenar en esto en este nuevo sistema ¿por dónde voy? bueno el museo cerró por razones de que estaba restaurando su techo así que se me juntó la conexión del museo con la del depósito así que tengo casa llena y poco a poco hemos estado trabajando alternados porque todavía no regresamos al trabajo de lleno y nos alternamos mi equipo se alterna conmigo para entonces trabajar en este proyecto y echarlo adelante mi meta diciembre este diciembre yo voy a estar con nueva casa con objetos con nueva casa hasta ahí muchas gracias la verdad que estos son proyectos que son bien complejos pero sabemos que te puedes echar esa carga y mucho más encima y que va a ser muy exitoso todo eso así que desde aquí te deseamos mucho éxito mucho cariño no sé si tienes algún otro comentario yo acabo de compartir a través del chat el enlace para el próximo coloqueo que va a ser conversando con Norville Fragoso el próximo jueves de 7 a 8 y ya tienen el registro para aquellas personas que quieran registrarse y no sé si tienes algo más Sandra para nosotros que se preparen que hagan plan para manejo de emergencias para que cuiden sus conexiones documenten adecuadamente y cuiden nuestra historia nuestro pasado nuestra memoria es importante cuidarla y preservarla adecuadamente así mismo y pues nada yo de parte del instituto y de todos los presentes quiero agradecerte por esta clase magistral que nos acabas de dar esta noche y siempre es un gusto escucharte y ver que uno se disfruta lo que ama así es gracias a ti y al instituto de cultura por la invitación y a las personas que nos escucharon esta tarde gracias sin más esto es todo por esta noche y este coloqueo nos veremos entonces el jueves en el próximo que tengan bonita noche bye gracias Sandra hasta luego